Se llevó a cabo en México la Jornada Nacional de Lucha en Solidaridad con los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Este martes se vivió una Jornada Nacional de Lucha en Solidaridad con los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre. En Guerrero, estudiantes y maestros realizaron paros, tomaron tres radiodifusoras y cerraron negocios para exigir la salida del gobernador Ángel Aguirre. Familiares de los normalistas desaparecidos marcharon por la tarde en Chilpancingo y en otras ciudades del estado. Pues que nos ayuden a que nos regresen a los muchachos, nada más se nos ayuden. La Procuraduría General de la República anunció que los cuerpos hallados en las primeras fosas de Iguala no pertenecen a los estudiantes. En las primeras fosas encontradas, en las primerititas que ya tenemos algunos resultados, ya les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes. Por la mañana, varias escuelas de la UNAM y de la Universidad Pedagógica Nacional iniciaron un paro de 48 horas en solidaridad con los normalistas. Ya por la noche, se anunció que la UAM y varias facultades más de la UNAM se unieron al paro. El ITAM exigió también justicia para Ayotzinapa, en un acto en el que participó su rector. Finalmente, el pintor Francisco Toledo, el sacerdote Alejandro Solalinde y diversos activistas y colectivos de derechos humanos, firmaron una carta para mostrar su indignación por las agresiones contra los estudiantes de la normal guerrerense. Lo espero con más noticias en la próxima. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien.